Música Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y espero transmitirles todo lo que quiero esta noche. Como dijo Eli, soy amante del café y me siento muy orgulloso del café que es la base de nuestra empresa, El Cafetalito. Aquí como pongo de primero, nos tenemos que sentir como guatemaltecos orgullosos del café de Guatemala porque realmente es el embajador ante el mundo. Es un producto que nos tiene que sentir, hacernos orgullosos. Voy a empezar, antes de la historia de la empresa, quiero compartir con ustedes un poco sobre el café de Guatemala para que tengamos la base y podamos entender lo especial que es y pues todos los sabores y todas las distintas clases que podemos lograr para los gustos más exigentes del café, de los conocedores de café y de los tomadores. Pues Guatemala, como ustedes saben, se divide en 22 departamentos, de los cuales en 20 se produce café y los únicos dos donde no se produce café es en Totonicapán y en Petén. De ahí en todos los departamentos producimos café. De los 340 municipios que se divide Guatemala en 260 se produce café. Realmente podemos decir que el café es el corazón de Guatemala. Es algo que realmente es muy especial para todos y miro que bueno que ahí en el público tenemos caficultores también de otras regiones para poder platicar sobre ellas. Una cosa que hace muy especial a Guatemala, como vemos en nuestro mapa, pues tenemos la Sierra Madre que nos va a partir el país básicamente en dos, lo que es la costa sur y la costa norte y en toda esa sierra vamos a tener ocho diferentes regiones donde se produce café. Ese café, pues esas nos lo van a hacer muy especial. Tal vez un poquito voy a irme adelantando en la bolsa que les dimos hoy de regalitos. Ahí tenemos, vamos a tener tres distintas regiones y vamos a tener un blend que vamos a platicar. Las regiones, pues tenemos ocho regiones productoras de café, de las cuales se dividen también en microclimas, ¿verdad? Guatemala, gracias a Dios, eso es lo que nos lo hace muy especial. Todos esos microclimas y todos esos, como dicen los expertos en vinos, los Terroa, ¿verdad? Que nos van a dar esas características especiales en el café de Guatemala. También los 37, la cadena volcánica que está conformada por 37 volcanes, tres de los cuales están activos, también nos va a dar ese sabor tan especial, ya que nos va a dar una tierra diferente. Vamos a platicar un poquito sobre eso. Quería aquí compartirles, Guatemala produce 4.2 millones de quintales al año, más o menos, lo que nos va a generar un billón en divisas. Esos 4.2 millones de quintales son producidos por más de 125 mil productores. Algo que es muy especial es que el 65% de ese café es producido por pequeños productores, un 20 más o menos por medianos y un 15% por grandes. Esas son cosas bien interesantes, ¿verdad? Y que nos hacen un país muy especial para producir café. Tal vez un poquito regresando aquí, que aprendamos un poquito del café. Digamos, de las regiones que tenemos ahí, ustedes van a tener una región antigua, está la región de Cobán y de Huehuetenango. No voy a platicar de todas porque los aburro acá y nos van toda la noche platicando de todas las regiones, pero un poquito para que podamos entender las diferencias en los sabores del café. Una de las características, pues lo que nos va a definir el sabor, una de las más importantes es la altura donde lo estemos cosechando. La segunda va a ser el clima y la tercera va a ser el suelo. Eso lo ponemos de un lado y del otro lado vamos a poner la combinación de esos tres factores, que uno es el cuerpo del café. Cuando hablamos del cuerpo del café, es como cuando tomamos un vaso de leche entera y luego tomamos un vaso de leche totalmente descremada, ¿verdad? La leche entera nos va a dar una cierta llenura en el paladar. Ese se llama el cuerpo del café. Luego tenemos la acidez del café. La acidez del café se refiere realmente no a una acidez cítrica, no a una acidez estomacal, sino a una acidez deseable. Y luego como tercero tenemos el aroma. El aroma del café es lo que olemos cuando hacemos el café. Esos tres, ¿verdad? La altura, el clima y el suelo. Algo muy interesante para que podamos tener una buena relación antigua, pues está más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar y tenemos algo muy especial, su clima. Que en su clima, pues tenemos que la lluvia empieza en mayo y termina en octubre. Y ahí vamos a tener un periodo muy seco de octubre a mayo, que eso van a ser una de las características, el estrés que sufren las plantas durante ese tiempo. Nos va a dar un sabor muy especial, ¿verdad? Al café de antigua. Y luego también tenemos otra característica muy especial, que es durante el día cuando vamos al antiguo. Ustedes pueden dar cuenta que hace calor y a las seis de la tarde tenemos que sacar la chumpa, porque si no nos da frío, ¿verdad? Entonces esa diferencia de temperatura también le van a dar la característica al café de antigua. Y luego pues tenemos su suelo, ¿verdad? Que es un suelo arenoso ya que está rodeado de tres volcanes. Pero los conocedores dicen que la característica especial del café de antigua es su espontánea acidez. Todo esto ahí se recuerda, porque va a haber un examen antes de que nos vayamos. Luego, para compararlo con Cobán, digamos en Cobán tenemos también, ¿verdad?, entre 1.500 a 1.600 metros sobre el nivel del mar donde cultivamos el café. Solo que en Cobán vamos a tener más humedad. En la antigua, se me olvidó, en la antigua tenemos más o menos mil milímetros de lluvia al año, ¿verdad?, que son de mayo a octubre. Y tenemos el periodo seco. En cambio, en Cobán, si ustedes se van, cuando vamos a Cobán, pues es un clima mucho más húmedo. En Cobán tenemos más o menos tres veces la lluvia de antigua, 3.000 milímetros, pero la tenemos repartida básicamente en todo el año. Y especialmente entre los meses de diciembre a febrero tenemos el famoso chipichipi, que nos va a dar mucha humedad. Entonces, en Cobán, típicamente podemos ver en una bandola de café que vamos a tener café maduro, vamos a tener flor de café y vamos a tener unos granitos verdes. Y eso nos va a dar totalmente otro perfil en la taza. Y eso es lo que hace muy grande a Guatemala, todos estos sabores que podemos dar. En el café de Cobán, pues tenemos también ahí suelos arcillosos, porque ya no tenemos el origen volcánico. Y luego, pues tenemos en su clima bastante humedad. Y eso le va a dar la característica al café de Cobán, que es un sabor, dicen los conocedores, frutoso, a una fruta madura, como cuando nos comemos ese mango que ya de una vez nos mancha toda la camisa. Así es como se caracteriza el café de Cobán. Y si lo comparamos con el café de Antigua, que tiene su espontánea acidez. Y bien interesante, porque si ustedes se dan cuenta, la altura es básicamente la misma, pero tenemos totalmente un clima diferente, que eso nos va a dar la diferencia en la taza. El patrón climático, pues como ustedes saben, de Cobán, pues viene dado por el Mar Caribe y el de Antigua, pues viene dado por el Océano Pacífico. Y la última región que tienen ustedes ahí, que es la de Huehuetenango. Huehuetenango, para mí por ahí, ahorita antes de que empezara la conferencia, me preguntaron cuál era el café que a mí más me gustaba. A mí me gusta mucho el café de Cobán, porque tiene un sabor complejo, muy estructurado. Digamos, si lo comparamos con el de Antigua y con el de Cobán, Antigua, pues su acidez espontánea, Cobán un sabor a fruta y el café de Huehuetenango bien estructurado. Y los conocedores dicen que tiene un sabor vinoso. Y el café de Huehuetenango, pues tenemos alturas hasta de 1.800 metros, ¿verdad? Ahí en la región de los Cuchumatanes. Tenemos suelos franco arcillosos, ¿verdad? Un poquito franco arenosos, perdón, un poquito de arcilla y un poquito de arena. Y luego, pues sí, la característica especial de Huehuetenango, ¿por qué vamos a tener ese sabor complejo? Es que tenemos suficiente lluvia, ¿verdad? Más o menos en Huehuetenango, hueven 1.800 milímetros. Pero lo que hace especial a Huehuetenango es que su cosecha empieza a fines de enero. Entonces, para hacer el proceso de beneficiado de café, no vamos a tener tanta agua. Entonces, parte de ese musílago que recubren los gramos va a ser absorbido por los granos de café y nos va a dar esos tonos vinosos. Pero quería compartirles esta, y el patrón climático viene dado del Golfo de México. Les quería compartir estas características del café para que vayamos un poquito entendiendo y viendo todo lo que es la industria y luego pues cuando lleguen a casa lo puedan ustedes probar y constatar. Y por último, tienen ahí, en la bolsa tienen un blend que se llama el Golden Collection, que ahí mezclamos esas tres regiones para agarrar las mejores características de cada una y poder estar más balanceado. Entonces, un poquito con el café es como si lo comparamos con los vinos o si lo comparamos, tal vez una de las mejores relaciones es si lo comparamos con los whiskeys escoceses. Ustedes han oído que ahorita están los de una sola malta, ¿verdad? Que son a veces un poquito, no a todos nos gustan, ¿verdad? Son a veces un poquito agresivos en sus sabores, ¿verdad? Y cuando tomamos las mezclas, ¿verdad? Como los whiskeys, pues marcas comerciales como el Johnny Walker etiqueta negra y demás, pues ya tenemos las mejores características. Igual va a ser en el café. Les quería, pues, compartir esos datos para empezar la plática y sí, definitivamente sentirnos orgullosos porque Guatemala produce el mejor café del mundo y qué bueno que nosotros aquí, pues, no solo lo exportamos, sino también lo podemos degustar, ¿verdad? Y mejor si es del cafetalito. Aquí, pues, esta es la empresa, el cafetalito. El cafetalito es una empresa que se estableció en 1964. En la plática la voy a dividir en dos, ¿verdad? Porque nosotros, pues, tenemos dos áreas bastante fuertes y son totalmente diferentes, ¿verdad? Lo interesante es de que, pues, es café, ¿verdad? Porque tenemos el café tostado y molido que les voy a ir platicando que va a todos los nichos de mercados y hay un producto para cada persona, ¿verdad? Y tenemos después lo que son los coffee shops y de los coffee shops se deriva todavía una tercera actividad que son todos los productos aliados que, digamos, los vamos a utilizar para poder hacer todas las bebidas, ¿verdad? Porque algunos nos gustan, pues, las mezclas puras de café, pero algunos otros nos gusta mezclarlo con leche y mezclarlo también con chocolate, mezclarlo con los distintos sabores, ¿verdad? En la bolsa que recibieron van a, llevan ahí parte de estos productos que nosotros también importamos que es el té y va también, van dos, dos botellitas, una es de sabor de vainilla que lo podemos, lo podemos compartir en su, en su café o una de mango que la podemos mezclar con el té que va ahí o la podemos hacer como una soda italiana mezclándola con agua mineral, entonces es un poquito de todo lo que es voy a decirlo así, mi mundo de cada día, ¿verdad? Lo que yo hago todos los días y lo que me encanta y es mi pasión, ¿verdad? Poder hacer todas estas mezclas, después de la charla vamos a poder ver todos los empaques si los quieren ustedes ver para que puedan ver todas las variedades que tenemos y pues las fotos de los distintos coffee shops. La empresa El Cafetalito fue fundada en 1964 por mi mamá cuando tenía 21 años, fundó la empresa en el jardín de la casa donde vivía, ¿verdad? Ella, pues la fundadora y en esa época pues ella misma, ¿verdad? Se encargaba de tostar el café, de empacarlo y empezó a venderlo de tienda en tienda, de pueblo en pueblo, ¿verdad? Todos los pueblos alrededores de la ciudad y algunos ya en la costa sur y también empezó a atacar lo que era el mercado de restaurantes, hoteles, ¿verdad? Que en aquella época era muy diferente a lo que era ahora, ¿verdad? Poco a poco pues se fue expandiendo. Un poquito en la historia, pongo aquí en 1984 porque tal vez es un punto de inflexión que hizo pues crecer la empresa que fue antes de que entrara yo a trabajar, pero creo yo que es importante, ¿verdad? En 1984 se traslada del jardín de la zona 10 a una bodega en la zona 14 y realmente pues las causas fueron un incendio, ¿verdad? Pero no hay cosas que son malas, pero al final resultan buenas porque lo hacen a uno crecer y adquirir nueva maquinaria y nueva tecnología para mejorar. Un poquito pues alrededor del tiempo cómo van los empaques han ido evolucionando para irse adaptando a cada mercado, ¿verdad? Y a cada tiempo. Al inicio teníamos únicamente la marca El Cafetalito. Un poquito aquí como ya es 1990 en este slide yo empiezo a trabajar como dijeron en el inicio en 1992 en la empresa, la empresa pues la empresa familiar y en esa época pues a responsabilidad compartida con mi hermano mayor empezamos a manejar El Cafetalito en el 92. En esos inicios pues se nos ocurre ¿verdad? que teníamos sola la marca El Cafetalito y teníamos que tenía era la posibilidad de poder ir haciendo más marcas para atacar distintos segmentos del mercado ¿verdad? Porque ahí vamos a platicar un poco pero digamos está el segmento de lo que sería el food service ¿verdad? donde están los hoteles, restaurantes, oficinas, están los autoservicios ¿verdad? las cadenas de autoservicios y de ahí tenemos tenemos las todo lo que es el interior de la República de Guatemala entonces esa fue una de las ideas de sacar otra marca que se llama Condor un poquito pues para competir con una marca que había en el mercado que también es relacionada con un ave ¿verdad? Entonces se nos ocurrió ahí la marca la marca Condor pues para atacar otro segmento del mercado un poquito también en esa época pues también empezamos con una maquinaria de empaque ya más más moderna para eficientizar ¿verdad? todo el tema de 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 empaque también algo bien interesante en los principios de los 90 un poquito también el mercado de Guatemala tal vez muchos de ustedes que están en productos de consumo masivo Guatemala es todavía un país muy peculiar que el 20% del mercado es en el canal moderno como le llaman en el canal moderno pues están las tiendas de autoservicio las tiendas de conveniencia y ahorita pues en los últimos años que está muy de moda también los club de compras ¿verdad? un 20% y Guatemala todavía tiene un 80% del canal tradicional cuando hablamos del canal tradicional es puramente en el interior de la república donde tenemos el concepto del depósito y luego pues el depósito va a atacar todas las pequeñas tiendas en algunos lados del mundo le dicen changarritos pulperías o en Guatemala pues les decimos tienditas y eso representa el 80% del mercado de Guatemala ese canal de distribución es muy interesante porque digamos en el tema de autoservicios a veces son cadenas muy fuertes que son difíciles de trabajar ¿verdad? son complicados no las negociaciones son fuertes en el canal tradicional pues está mucho más segmentado y mucho más pulverizado pero uno de las tal vez de los grandes retos en ese canal es la distribución ¿verdad? porque la distribución sí es complicada ¿verdad? porque tenemos que ir a las distintas partes del interior de la república y eso pues nos nos encarece bastante la distribución gracias a Dios pues un poquito para antes de seguir platicando acerca de lo que es la distribución y los productos en el año 96 ya nos pudimos trasladar a una planta a una nave estrial ya más formal nos trasladamos a Boca del Monte y aquí hay pues algunas de las fotografías ya de la planta aquí un poquito yo creo que acá para seguir platicando del tema del canal moderno y el canal tradicional digamos en el canal tradicional pues atacamos lo que son abarroterías depósitos y tienditas y en el otro pues está más enfocado en lo que son los supermercados hoteles y restaurantes pero en el año 2011 también introdujimos una nueva marca que se llamaba el pocillito o se llama el pocillito entonces esto pues lo que nos da es más rango de acción para tener un producto para cada segmento de mercado porque cada segmento de mercado pues tiene sus necesidades y con estas tres marcas podemos nosotros abarcar todos los los segmentos un poquito como funciona en en el canal de autoservicios pues la mayoría de ellos ya tienen centros de distribución y entonces se entrega el producto al centro de distribución ellos lo distribuyen pero siempre le cobran a uno un porcentaje de distribución hay algunos todavía donde se puede despachar tienda por tienda verdad en ambos casos creo yo que tienen sus ventajas y desventajas ahorita digamos cuando despachamos tienda por tienda todavía podemos un poquito dar un mejor servicio y estar más cerca de los jefes de las tiendas y de los encargados de las góndolas para platicar un poco acerca de los productos y poderlos organizar de una forma eficiente el problema un poco es de que ya también hoy por hoy con todos los sistemas no es de que el jefe de la góndola o el jefe de la tienda pida su discreción sino que ya el programa pide en base a lo que a lo que se vende esa es una de las premisas con la distribución centralizada pues se lleva ahí al CD y en el CD lo distribuyen un poquito nuestra experiencia es que muchas veces los sistemas de computación de estas empresas tampoco son infalibles entonces a veces se quedan sin producto y no hay nada peor de que llegue el consumidor a la tienda y no encuentre nuestro producto ese creo yo que es un problema muy fuerte y luego en muchas de las cadenas ya no permiten que uno tenga sus propios mercaderistas el mercaderista lo que hace es ir a la bodega sacar en este caso pues el café ponerlo en la góndola y estar haciendo un refil pero ya hay algunas cadenas que ellos mismos dan el servicio y eso también pues muchas veces no lo dan a conciencia como que fuera un trabajador de la empresa y aunque uno tenga las herramientas para poder pedirles que lo hagan pues nunca es infalible ahora siempre siempre puede puede fallar y ahorita un poquito ya con el tema de los club de compra se hable otro otro modelo de negocio que pues hasta hace unos años no era muy conocido en Guatemala y es un es un otro canal de distribución muy interesante eso es más o menos digamos con lo que es el café tostado y molido pero son de las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años ahorita actualmente estamos se está viendo una cosa bien interesante que todas las cadenas están reaccionando pospandemia y están haciendo ellos bien interesante porque están bajando los márgenes en los productos líderes y lo que hace eso es de que todas las cadenas están peleando y hasta cierto punto está uno como proveedor en el sándwich porque es una guerra comercial entre ellos donde uno no tendría nada que ver porque uno pues vende al mismo precio a todos pero algunos quieren ganarle menos con tal de tener productos gancho para traer a los consumidores y uno como proveedor ahí en el medio y todos queriendo quitarle margen a uno entonces tiene que muchas veces pues van a ver ahí cuando cuando salgamos tenemos muchos productos y muchas veces damos en las cadenas distintos tamaños y distintos tipos de producto para que no haya una comparación y así no tener problemas con los con las distintas cadenas luego el mundo de las abarroterías de expósitos y tienditas para mí es realmente donde trabajamos café cóndor y pocillito para mí eso es algo que es mi pasión es lo que tal vez más de lo que más me gusta del negocio tal vez porque cuando empezamos pues acompañaba a mi mamá a los mercados y a los depósitos y a todas estas tiendas para platicar con la gente ¿verdad? ese es un mercado apasionante pero como les conté es bastante complicado por el tema de distribución ¿verdad? definitivamente en este negocio tratar de hacer una distribución de tienda en tienda es demasiado caro ¿verdad? especialmente si solo llevamos un producto que en este caso sería el café ¿verdad? entonces un poquito como funciona y como es en el interior de la república está el depósito el depósito compra cualquiera de estos cafés ¿verdad? de lo que es el sobre el paquete de 25 sobres y ese viene en un fardo de 25 paquetes él tiene un precio luego se lo vende a las pequeñas tienditas ¿verdad? donde ellos también le hacen un margen entonces va a haber un margen para cada parte de la cadena ¿verdad? de distribución un poquito lo que ha funcionado mucho es definitivamente pues tener como les conté los ir de tienda en tienda es bien complicado pero uno de lo que ha pasado en el interior es de que en muchos casos están estas personas que tienen sus nosotros le llamamos los picoperos estos picoperos llevan café llevan aceite llevan sal llevan papel higiénico llevan jabón y ellos lo distribuyen y van de tienda en tienda de pueblo en pueblo distribuyendo entonces ellos hacen parte de la distribución que uno tiene y siempre pues tienen un margen un poquito este modelo definitivamente ellos lo pueden hacer porque muchas veces pues son ellos mismos trabajando ¿verdad? y su ayudante es algún familiar y si uno lo quisiera hacer digamos con sus propias distribución pues uno tiene que pagar seguridad el vendedor y todo entonces sus costos son totalmente diferentes pero les quería comentar un poco de digamos los dos mundos que hay en Guatemala si comparamos bien interesante porque fíjense que en El Salvador digamos ahí ya está 50-50 50% es canal moderno y 50% es canal tradicional y si nos vamos ya a un país como Costa Rica es al revés ahí el 80% es canal moderno y solo un 20% es tradicional entonces son cuestiones ¿verdad? cuando tengamos un producto o vamos a hacer un producto como emprendedores que tenemos que tomar en cuenta nosotros pues actualmente tenemos una fuerza de ventas para el interior de 30 camiones de distintos tamaños ¿verdad? desde 12 toneladas hasta paneles que salen el día lunes y regresan el viernes nosotros tomamos la modalidad de venta y entregan en conjunto ¿verdad? no es preventa ¿verdad? algunos otros productos de consumo utilizan la preventa nosotros usamos venta y despacho y sale el vendedor el día lunes regresa el viernes recarga y vuelve a salir el lunes y así salen cubrimos toda la república de Guatemala y tenemos también una distribución propia en El Salvador y en Belice para el producto de café tal vez aquí podemos ver nuevamente en el 2011 introdujimos el el pocillito ¿verdad? para tener otra marca para poder luchar con la con la competencia en ese segmento que nos dé más fuerza es bien interesante porque en el negocio del café tenemos competidores totalmente distintos vamos a ver que en los coffee shops tenemos un competidor en el café en autoservicios y en el food service tenemos otros competidores y en el café popular ¿verdad? en el café de sobrecito como nosotros le llamamos tenemos otro competidor nosotros gracias a Dios pues en en la sombría del café talito el pocillito y café cóndor pues atendemos todos los los mercados ¿verdad? con los distintos competidores hablando un poquito también del café talito en el año 2017 se nos dio la oportunidad de entrar en un nuevo nicho de mercado que es el café soluble el café soluble es increíble porque aunque sea café es totalmente otro otro mundo que básicamente no tiene nada que ver con el café tostado y molido aunque están juntos en la góndola y compartimos el espacio es totalmente otro otro mundo el café instantáneo en Guatemala es muy popular si ustedes miran y es bien fácil verlo cuando vamos o cuando vayan nuevamente al súper y estén enfrente de la góndola del supermercado diría yo que el 50% es café tostado y molido y el 50% es café instantáneo Guatemala tiene una cultura muy fuerte de café instantáneo pues la empresa guatemalteca que hace café instantáneo se instaló aquí en los años 50 entonces es donde eso lo hace una marca muy poderosa si lo comparamos con Centroamérica súper interesante en El Salvador pues también tenían una marca en Nicaragua también pero si nos vamos a Costa Rica ahí básicamente en la góndola de café no hay café instantáneo ahí no hay no hay diría yo que en algunos supermercados no se encuentra café instantáneo bien interesante los hábitos de consumo y donde si es más radical es en México en México la fábrica de café instantáneo bueno creo que todos conocen la marca Nescafé se instaló en 1930 y en bien interesante en México en la góndola el 80% del café sea tostado o molido o instantáneo es de esa marca verdad y solo un 20% para todos los demás entonces es bien bien interesante los hábitos de las personas diría yo que todavía estamos aprendiendo en lo que es el café soluble que realmente es fascinante y es un mercado fuerte y del cual queremos participar por eso hemos estado luchando nosotros pues como un poquito la marca más fuerte de Guatemala pues tiene un sabor único y es bien interesante porque todos están muy muy acostumbrados al perfil de sabor de esa marca es como digamos los de mi generación creo yo que el perfil de sabor de la cerveza es uno y es difícil cambiarlo entonces atacan más a la juventud porque son los más propensos nosotros creo yo que ya ya no ya no queremos cambiar y entonces pues aprendiendo les quería compartir nuestra experiencia el café soluble que nosotros tenemos es 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 café guatemalteco pero está procesado en México y ya lo traemos y aquí ya pues lo empacamos tenemos pues las instalaciones ahí podemos ver uno de los camiones verá que va hacia al interior de la república tal vez se me olvidó un poco de lo que es en café tostado demolido también tenemos café descafeinado es súper interesante luego de la pandemia se volvió muy 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 de mucho consumo aquí en Guatemala el café descafeinado cuando antes realmente no había el café descafeinado que nosotros tenemos es por el método de agua caliente básicamente es por medio de arrastre de vapor que se quita la cafeína luego se sintetiza y le volvemos a poner los sabores buenos que tenía el café anteriormente el otro método que hay para descafeinar es con acetato de metileno que es un solvente pues la cafeína es un compuesto orgánico es un solvente pero no respetaba tanto los sabores entonces el descafeinado ahora pues es muy es un es un proceso natural ahí realmente lo que hemos tenido de desafíos es hacer la póliza temporal de exportación del café hacia México para que nos lo descafeinen y vengan pero gracias a Dios lo hemos logrado y es un café pues con con sus sabores bastante buenos a pesar que no tiene la cafeína es bien interesante es otro tal vez trend de la industria es otro hacia donde va bien interesante luego me paso ahorita a los coffee shops el tema con los coffee shops fue súper interesante los coffee shops los empezamos en el año 1998 y un poco la historia nos dice uno de los dueños de en ese momento de la cadena más grande de supermercados estuve la semana pasada en algún lugar en Estados Unidos y me pude tomar un café y lo más bonito es que compré el café y pude hacer el supermercado tomándome mi café y entonces yo quiero que se replique eso en Guatemala entonces en el año 98 pues emprendimos ese gran cambio porque realmente el coffee shop es más un restaurante que tener algo que ver con café pero pues obviamente el café es la base es otro modelo de negocio empezamos en el año 98 con un pequeño concepto más que todo como un tipo digamos de kiosco adentro de un supermercado y a la par de eso nos dimos cuenta pues que estaba el café como les hablé al inicio y habían algunos que eran puristas que solo querían café pero la mayor parte de la gente quería tomar café con sabores con chocolate con salsas con cosas entonces empezamos a importar en su momento los mejores productos en su ramo digamos para las salsas de chocolate y las bases para frappé de chocolate empezamos a importar Girardelli luego para los temas de los saborizantes importamos una marca francesa que se llama Monin y luego para los té chai empezamos a importar Oregon Chai importamos también los filtros Melita para hacer el café y entonces todo eso nos llevó pues poco a poco a tener un volumen y gracias a Dios esa es la tercera parte del negocio es que importamos todos esos productos para vendérselos pues utilizarlos nosotros y vendérselos a otras restaurantes cadenas coffee shops hoteles verdad no solo para café sino también para mixología y vamos a también probarlos más tarde aquí con nosotros está nuestra experta mixóloga que nos tiene algo preparado pero a eso voy en el año 98 pues empezamos con la aventura esta pues poco a poco conforme iba pasando el tiempo logramos irnos poniendo en distintos lugares y ahorita pues como dividimos los coffee shops es que tenemos los pequeños kioscos siempre tenemos tiendas digamos ya un poquito más medianas y tiendas ya grandes verdad lo que hemos ido aprendiendo también es de que tenemos y lo que queremos transmitir es que no queremos ser un paste copy de las cadenas internacionales sino que el guatemalteco se sienta orgulloso del café que está tomando en el cafetalito y que lo pueda acompañar también con comida local verdad entonces podemos ofrecer la comida guatemalteca acompañada con un buen café también conforme iba pasando el tiempo aquí tenemos unas digamos este fue el primero en el interior de pradera verdad han ido cambiando este fue ya nuestro primer formato ya más grande en el 2005 en la octava avenida y once calle de la zona 1 frente al ministerio público por el ministerio de economía que aquí es muy interesante porque en el de la zona 1 realmente nos sentíamos orgullosos porque nos visitaba durante el día pues los honorables señores que están ahí cerca gente de gente de gobierno de las oficinas pero lo que más orgulloso nos sentíamos es que aquí enfrente en la otra esquina había unas personas del interior de la república que vendían chucos y fruta pero al final de la tarde lo que hacían era entrar al cafetalito era una pareja con su hijo pedían pastel y café y lo compartían entonces todo eso pues leían a uno que era un concepto que realmente gustaba luego pues ya en el año 2009 nos expandimos para para el interior en la tienda en San Lucas algo que también nos dimos cuenta es que teníamos que tener nosotros también control de los pasteles de los postres que servíamos nos dimos cuenta en Guatemala es súper interesante porque en otros países del mundo la gente toma su café y no come nada o sea está solo se lo toma y en algunos lados ni siquiera se sientan si no es es parado y también algo muy importante es que el café en Guatemala el 60 70% de las ventas es por las tardes y solo un 30 o 40% es por las mañanas si lo comparamos con otros lugares del mundo es al revés Estados Unidos es al revés y Europa no digamos y también aprendimos que tenemos que tener aunque sea una sillita para que se tomen el café dos minutos pero a la gente le gusta sentarse y lo más importante a la gente le gusta acompañarlo con algo no nos gusta tomar café sin champurrada o como dicen café sin pan entonces eso nos llevó que teníamos que tener una buena variedad de productos para acompañarlo y no necesariamente solo dulce porque también muchas veces nos gusta algo salado entonces también tenemos empanadas cositas saladas para poderlo acompañar somos bien como guatemaltecos somos bien peculiares en nuestros hábitos de consumo es bien peculiar y entonces en el año 2011 pues como ustedes ya les conté la empresa pues a responsabilidad compartida con mi hermano mayor y en el 2011 se integra ya mi hermana y ella está a cargo del centro de producción donde hacemos los pasteles y con mucho orgullo ahorita en el mes de mayo llegamos a 100 mil porciones de pasteles en los coffee shops pues tenemos ahí van a poder ustedes ver los menús tenemos más de 125 items en distintas categorías ¿verdad? bebidas frías calientes y la comida que acompañamos realmente ahorita tenemos 175 operadores pero más o menos en toda la corporación tal vez somos ahí está uno en gerente de operaciones somos más de 400 personas pienso yo hoy en día más o menos estamos en cinco departamentos este año después de haber ido hacia San Lucas a Chimaltenango nos fuimos para Escuintla Santa Lucía Cozumaluapa y este año en febrero estuvimos ya en Jutiapa y en Barberena para hacer la ruta hacia el oriente y ahorita estamos muy contentos porque nos vamos a nos vamos al área de la costa sur a Mazatenango y más contentos más contentos que vamos a estar aquí con unos amigos en Coatepeque de mucho orgullo porque verá está la expansión para allá y eso pues me tiene bien bien motivado de poder llegar para allá vamos también ahí con algunos proyectos en Quetzaltenango y en Totonicapán un poquito aquí les comparto pues las variedades que tenemos súper interesante tal vez también compartirles que hoy por hoy hay meses donde las bebidas frías digamos el creo que así aquí está los frappés se venden igual que el capuchino es bien interesante como la bebida fría vino a entrar en el mercado guatemalteco tal vez antes no lo no lo teníamos pero es una forma de que los jóvenes involucrarlos en este mundo del café por medio de la bebida fría y poco a poco ellos van preguntando por los distintos sabores aquí había otro compañero de la universidad que me cuenta de los métodos de todo lo que viene de los métodos Chemex French Press todo lo que viene pero sí aquí un poquito de los pasteles todo lo que ofrecemos y lo que más importante es la calidad nosotros tenemos las mejores marcas Big Train Da Vinci Oregon Chai Girardelli que somos unos somos partners con ellos en distintos proyectos y estamos trayendo más productos con ellos un poquito pues digamos de las promociones que hacemos combinamos lo que son bebidas con postres con café con algo de comer para que siempre haya algo para alguien bien interesante no puse en la presentación pero a partir de la pandemia estamos con pedidos ya Uber Eats y sigue creciendo a pesar que en otros países del mundo ahora pandemia bajó en Guatemala sigue creciendo ese segmento de mercado y ese nicho aquí hay un poquito de la mirada hacia el futuro tenemos también ya nuestra app que la pueden bajar donde acumulamos puntos y podemos cambiarlo por el producto que más nos guste un poquito aquí podemos ver cómo cómo fue digamos nuestros primeros tiendas hacia lo que lo que vamos ya algo un poquito más fresco más limpio verdad más pues adaptándonos a la tecnología ya con menús digitales verdad dejando un poquito los otros pues el crecimiento sigue Guatemala como ustedes saben el tema de las remesas familiares vino a cambiar totalmente la economía del interior de la república verdad y eso pues nos da mucha oportunidad para para crecer y y seguir con con todo nuestro desarrollo y bien interesante porque como ustedes se dan cuenta está el mundo del café tostado y el café más popular un nicho de mercado para los cafés de gama alta verdad y tener algo para todos los clientes luego con los coffee shops que son negocios que se pueden integrar pero no necesariamente tienen nada nada que ver uno con con otro un poquito acá fue lo que les estaba contando de todos los productos aliados tenemos ya una tienda especializada y algo no sólo para venderle al cliente la botella de saborizante o venderle el método de café que estábamos platicando o venderle aquí el chocolate sino que realmente lo que nosotros es hacerle recetas ahí podemos ver en la parte de arriba a todas las marcas que representamos y hacerles una receta para que ellos digamos un restaurante un hotel tenga una bebida insignia y poderle dar valor agregado a su negocio digamos si hacemos una limonada pues tiene un precio pero si le ponemos hacemos una limonada con algún saborizante incluso con algún puré para darle textura vamos a poder venderla a un precio mucho más alto y el costo es pues muy bajo entonces eso lo queremos darle valor agregado y ser una solución de bebidas entonces un poquito pues compartirles que el cafetalito no es solo el café del súper o el coffee shop sino que somos todo una gama de productos atrás para satisfacer todos los distintos segmentos de mercado y súper interesante ustedes aquí algunos que pues empresarios y entrepreneurs realmente estar verticalmente integrados es bueno pero cada parte del negocio tiene su centro de costo y su forma de manejarlo y también pues ahí está mi pasión por la agricultura que es lo que yo estudié y lo que me encanta pero a veces pues nos tenemos que dedicar más a mercadeo y a otras cosas pero siempre con el café pues muchas gracias por haber venido ese es un poco de mi vida y de lo que hago cada día y lo que pues realmente me levanto con mucha energía porque es algo que es mi pasión y lo que me gusta hacer y para mí no es un trabajo sino es una forma de estar ¿verdad? con todo ¿verdad? con el café con la naturaleza con la gente con los consumidores con todos por eso les agradezco que hayan venido y pues compartir un poco y que realmente nos sentamos orgullosos del café de Guatemala porque el café es el corazón de Guatemala por eso no quería dejar pasar la breve introducción que hice del café muchas gracias de Guatemala